Tiene Villarrica la fecunda espiga del amor fraterno Junto a la savia del mágico encanto que nace en su seno Objejando en ella a todos sus hijos siempre bondadosas Venero tu nombre como mil desiervos, mi reina preciosa Selectos poetas leonsequian rimas como homenaje Poniéndole notas, acordes del alma, poemios cordajes Cantan al legado grabado en bronce de su rica historia Al que dieron brillo sus preclaros hijos a su eterna gloria Es un sentimiento mi oración al viento Que orgulloso canto con toda emoción A mi Villarrica que la sangre siento Encolla su trono en mi corazón El vino encaje que teje las manos de su artesanía Es el ornamento que tiene el mapa de la patria mía De gusto, de nombre, de mucha inspiradora Sus bellas mujeres Benditas son ellas, luz que reconcilia a todos los seres Es ella el oasis de las herrabundas tristes añoranzas El caminante de sueños fallidos, pocas esperanzas De rodillas clama volverá al terruño al jugar el llanto Junto a la Reina Magna Villarrica del Espíritu Santo Es un sentimiento mi oración al viento Que orgulloso canto con toda emoción A mi Villarrica que la sangre siento Encolla su trono en mi corazón Es un sentimiento mi oración al viento Que orgulloso canto con toda emoción A mi Villarrica que la sangre siento Y encolla su trono en mi corazón Dulce Reina Magna Mi Reina preciosa ¡Eres Villarrica!